Como sabéis desde la pasada temporada es patrocinador oficial del club y bueno, por cierto las actividades que organizamos con ellos en esta ocasión, bueno, nos quiere hacer un acto lúdico y a Ricardo, a Mendy y a Juan en representación de todo el club lo que va a hacer es con las cajas que vienen a su izquierda tomarles medida de su altura y luego lo compensará en producto para cada uno de ellos también a todos vosotros, a usted quiere tener el detalle y además invitaros al aperitivo posterior, a todos regalaros un pack o producto de la casa que ahora cuando sabáis podréis... Pues Ramón, podemos ir tomando la medida Añadir que el regalo de cerveza también es para el resto de la plantilla, cuerpo técnico, etc. Queremos estar un poco en la cerveza de Osasuna y estar presente en los momentos de ocio y lúdicos y por eso estamos aquí y un poco de alguna manera que también vosotros sintáis a gusto Así que procedemos a pedir... Y eso es la representación, lo que hacen todos no pueden estar aquí eso Vamos a pedir a Ricardo que seguramente las de los más carnos no nos va a salir Un poco más en el medio o... A ver, ¿dónde quieres? Un poco más en el medio Sí, con todas las... ¿Me tienes contento? ¿Ten las pruebas aquí? Eso es Tras cuatro por lo menos Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho, no ha faltado a Ricardo